Con el auspicio de Pile, porque cuando está hecho con Pile se nota. Y La Suprema, el sabor de los buenos momentos. Presentamos... Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa preferido Cocinando con Sandra. Gracias por esperarnos cada sábado a través de la señal abierta de ATV. Y también les cuento que simultáneamente este programa se transmite a través de la plataforma virtual de Sandra Taborgo Online por Facebook y por YouTube. Les cuento que hoy nuestro invitado, nuestro famoso, es un cantante súper reconocido de la ciudad de Santa Cruz, que por el mes de septiembre ha decidido prepararnos un exquisito pollo agridulce. En Secretos de Cocina prepararemos riquísimos tallarines a la carbonara, con la Suprema, el sabor de los buenos momentos. Y en Dulzuras les enseñaremos a preparar una exquisita chocotorta con los deliciosos productos Pile, porque cuando está hecho con Pile se nota. Es momento de presentar a nuestro personaje de la semana, aquí con ustedes con mucho cariño. El personaje de esta semana es el cantante y compositor boliviano Andrés Barba. Nació el 15 de febrero de 1983 en Santa Cruz de la Sierra. Está casado hace nueve años con la abogada Rosa María Suárez, con quien tiene dos hermosos hijos, Julieta de seis años y Benjamín de cuatro años, a quienes ama con toda su alma. Cuando hablamos nos amamos, a tal punto que lloramos y reímos de emoción. La distancia no se siente, nuestro amor es aún más fuerte, vos tenés mi corazón. Andrés es un cantante multifacético, ya que compone e interpreta canciones de diferentes géneros musicales, pero sin perder su esencia. Y voy a amarte, aunque me cueste la vida, y voy a amarte, voy hasta donde tú digas. En el año 2008 lanzó su primer álbum de estudio, titulado Historia y Anécdotas, con 11 canciones, demostrando su gran versatilidad musical. Y de ahí en adelante no ha parado de componer y cantar hermosas melodías. Andrés ha demostrado que tiene un lado romántico, ya que muchos de sus temas musicales presentan una lírica que cautiva a su vida. La distancia no se siente, nuestro amor es aún más fuerte, vos tenés mi corazón. En estos 20 años de carrera artística, Andrés tuvo la oportunidad de incursionar en el modelaje, en la actuación, como presentador de radio y televisión. Él es muy carismático, bien parecido, y todos estos atributos le han ayudado a conectarse con sus fanáticos en todo el mundo. Su carrera musical ya se internacionalizó y sigue cosechando, en cada paso que da, muchos reconocimientos y éxitos. Ay amor, ¿por qué seguimos juntos? No lo entiendo, será que el sentimiento es más intenso, o es que a la soledad le tengo miedo. Ay amor, yo sé que debería alejarme, tú a mí no has sabido valorarme, mejor es que me vaya cuanto amo. Y ahora sí lo voy a presentar porque ya llegó a nuestros estudios con nosotros, nuestro querido Andrés Barba, un cantante muy querido en la ciudad de Santa Cruz y en todo el mundo. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. ¿Cómo estás haciendo? Por favor, me encanta tener, has estado de viaje, hace mucho tiempo que te estoy esperando además en el programa y no coincidíamos, ¿no? Por tus viajes, por todas las actividades que tienes, muchas. Sí, la verdad que ha sido una temporada muy linda, hemos estado con varias giras, con varios shows, con varias actividades, recientemente acabo de llegar de los Estados Unidos, estuve en una gira por Virginia y por Naples, aparte produciendo parte del disco que estamos armando. Antes, antes que me sigas contando, tengo que invitarte, por favor, Happy Cups. ¿Alguna vez has escuchado de Happy Cups? Había escuchado, pero si ya de por sí sé que es café, ya soy amante de una, de una. Las cápsulas de la felicidad. Tómate un expresito, por favor, y dime qué te parece. Tú que eres amante del café, ¿qué opinas? Mortal, mortal, me encanta porque está bien. Este en lo principal es suavito, pero se siente ahí todavía el café dando vueltas y me encanta porque así uno arranca bien la mañana. Te cuento que la gente de Happy Cups ha creado estos cafés en cápsulas de diferentes intensidades y para que la gente vea cómo funcionan, le vamos a decir a Bruno que nos haga una demostración, ¿qué parece? Mientras nos seguimos tomando nuestro espresso. Claro. Llegó la hora de disfrutar de Happy Cups, que es la primera cápsula de exquisito café seleccionado de especialidad 100% boliviano, el cual es tostado bajo el sistema roster. Las Happy Cups vienen en diferentes presentaciones y en dos intensidades, media y alta. Solo basta con poner la cápsula en la máquina y en 30 segundos obtendrás un delicioso café de especialidad y con la intensidad esperada. Cada cápsula contiene 5.5 gramos del mejor café. Su valor es de 5 bolivianos y las puedes encontrar en todos los supermercados. Aprovecha el combo de esta temporada, ya que puedes adquirir la cafetera más 100 cápsulas de Happy Cups por 900 bolivianos. Solo tienes que llamar al 721-43535 y pide tus Happy Cups, las cápsulas de la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sigas disfrutando de este intenso sabor del café de Happy Cups. Bueno, cuéntame, has estado por Estados Unidos, ¿qué has estado haciendo por ahí? Bueno, estuve por los Estados Unidos en una gira, como te estaba comentando. Nos fuimos con Maisa Roca, con Giuseppe Ligeroni, el DJ que canta. Y estuvimos compartiendo con la comunidad boliviana. Fue una linda, linda experiencia en Virginia. Tuvimos más de 180 personas en escena. Y en Virginia le dimos la vuelta a la taquilla. La gente se quedó todavía comprando entradas y que estaba súper parada. Fue una linda experiencia. Aproveché también para producir parte de mi disco. Estoy ahora en la creación de un disco con Larry Cole, que es mi productor en Miami, ganador del Latin Grammy con Kani García. ¿Y qué canciones vas a incorporar en este disco? Son todas de cantautor, algunas compuestas con Larry, con otros cantautores. A ver, un pedacito, danos un avance. Ay, por favor, por favor. Se viene un tema muy, muy, muy romántico, urbano. Que arranca y dice, yo estuve aquí contigo y aunque no recuerdo lo que sucedió, sé que te extrañan mis huesos y preguntan qué pasó. ¿Para qué? Wow, ya tenemos una primicia. Ahí está, ahí está. Vamos a estar esperando entonces con ansias, porque todo lo que haces, lo haces con mucho amor y con mucho cariño y me encanta. Bueno, y lo hemos invitado también, Andrés, porque cocina muy bien. Y cuéntales, ¿qué es lo que nos vas a preparar? Hoy tengo el placer de prepararles una receta deliciosa, fácil, sencilla, para que la puedan hacer ahí en casa. Un pollito agridulce que van a estar para chuparse los dos. Así es, pero antes tienes que responder las preguntas de las rapiditas. A ver. Llegó el momento de responder a las rapiditas. Andrésito, lo único que tienes que hacer en este sector es responder a cada pregunta que te haga y solamente tienes un minuto. Ok. O sea que tienes que ser sumamente franco, sincero y decirnos toda la verdad. Soy muy transparente, pero a ver cómo me ponen. Vamos, uno, dos y tres. Andrés, defínese en tres palabras. Honesto, frontal y noble. ¿Tu cantante preferido? ¿Cuál lo es guerra? ¿Una canción? Bachata rosa. ¿Una película? Pídale el tiempo que se detenga. ¿Qué cambiarías de ti? La impaciencia. ¿Cuáles son tus hobbies? Jugar al fútbol, hacer mucho deporte. ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer? Italia. ¿Qué te hace feliz? Mi familia. ¿Cómo prepararías una velada romántica? Uy, música suave, velas, una rica comida. ¿Qué es lo que nunca perdonarías? La infidelidad. ¿Qué es lo que más odias hacer? Estar sin hacer nada. ¿A qué le tienes miedo? Al fracaso. ¿De qué te arrepientes? De nada. ¿A qué personaje admiras? A mi papá, a mi mamá. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Triunfar en la música. ¿Tu debilidad? Ser impaciente, sí. ¿Qué es lo que no soportas de la gente? Que sea inconsecuente. ¿Qué te gustaría regalarle a tu esposa? La vida entera. ¡Tiempo! Bueno, has respondido muy bien a todas las preguntas. Y ahora hay una guitarrita ahí atrás. Agárrala, señor. Porque yo sé que usted comenzó con... Cantando canciones así de Sweet Genery, Los Enanitos Verdes, todas esas canciones. Algo de Sweet Genery. Así es. Podemos hacer un pequeño enganchado. Mi hermano me introdujo en eso y decía... Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Y apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguño a las piedras, rasguño a las piedras, rasguño a las piedras, rasguño a las piedras a mí. ¡Guau! Hubo un tiempo. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como bombas de jabón. Me encontraron una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. ¡Qué temor! ¡Ay, qué lindo! Bueno, me encantaría quedarme contigo guitarreando y debe ser súper divertido hacer una guitarreada. Te invito a una guitarreada. Vamos a hacer una guitarreada. Te invito a una guitarreada este sábado mismo. Bueno, vamos ahora a irnos al corte comercial, pero antes nos tienes que decir qué nos vas a preparar. Así es. Bueno, les recuerdo, hoy vamos a estar preparando un delicioso pollo agridulce. Así que estén bien atentos, anoten todas las recetas y cocinen junto a nosotros para que este sábado tengan un sabor especial. Y al corte comercial nos vamos a ir con este último videoclip de Andrés. Cuéntanos rápido. Así es. Bueno, Santa Cruz, ¿cuánto te quieres? Una canción hecha, escrita por don Alfonso Moreno Fil, producida por don Jorge Suárez López y en la dirección del videoclip. Nada más y nada menos que don Elías Serrano. Y aquí su amigo de intérprete como un regalo para Santa Cruz en este mes de septiembre. Un súper regalo para todos nosotros aquí con este video de Andrés Barba, con mucho cariño y enseguida volvemos con el sector de cocina. No se me vayan. Sos una tierra maravillosa y productiva, llena de gente hermosa, hospitalaria y muy noble. Me sueño con tus paisajes y la alegría de tu gente, y despertar sabiendo que siempre estamos unidos. Siempre me encanta pasear por tus provincias, sentir el profundo amor de la gente por vos. Porque todos somos uno, y así siempre debes ser, estás muy adentro de nuestros corazones. Gritemos, 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 a los cuatro vientos, y que retumben toda América y en el infinito. Gritemos, gritemos, lo más fuerte que se pueda, con nuestra voz y sentimiento, Santa Cruz, cuánto te quiero. ¡Bienvenidos al Mundo de Kamsa! Distribuidor exclusivo para toda Bolivia de la línea Mave Camsa es líder en comercialización y distribución Con infraestructura propia y presencia estratégica en el eje troncal desde donde nace la logística Y se extiende a todo el territorio nacional Multiplicando nuestras plataformas de servicios Nos acercamos a nuestros clientes por medio de nuestras tiendas físicas Camsa Y a través de nuestra novedosa plataforma de compra digital Quiero invitar a todos los amigos de Cocinando con Sandra que nos visiten en nuestras tiendas Camsa Para aprovechar las ofertas imperdibles que tenemos en los días Mave Donde ustedes podrán comprar cocinas, refrigeradores, lavadoras, hornos, microondas O el aire acondicionado que ya estamos esperando para estas altas temperaturas Con precios imbatibles Los esperamos para comprar al contado o con nuestras campotas Y si usted está en casita y no quiere salir porque hay mucho tráfico O porque está cansada Ingrese a www.camsa.com.bo Compre de manera rápida y segura con entrega gratuita Estamos presentando Cocinando con Sandra con nuestro invitado de lujo Andrés Barba Gracias, que honor tener en la cocina y además que nos prepares esta receta tan deliciosa Bueno, yo soy fanático del pollo en cualquier faceta, en cualquier presentación A mí me gusta mucho el pollo, lo utilizo mucho para tratar de mantenerme saludable Pero hoy vamos a romper un poquito el escama porque vamos a hacer un pollo agridulce Ok, entonces muéstranos qué vas a hacer, empieza ya con la preparación Bueno, acá tenemos todos los ingredientes, tenemos el pollo, tenemos la maicena Y lo único que vamos a hacer es empezar a mezclarlos porque tenemos que dejarlos rebosando un poquito Aquí tenemos ajo, le vamos a agregar una cucharadita de ajo No se preocupen que después todo esto se va a terminar mezclando Tenemos aquí salsa soya Tenemos sal a gusto Bueno, también le vamos a agregar un poquito de pimienta Le vamos a agregar un poquito de pimienta Acá tenemos también el vinagre Ponemos el vinagre Uno o dos huevos y esto lo mezclamos después Vamos a ir partiéndolo Aparte me encanta el color que tiene el pollo agridulce Ay sí, con las verduras Sí, queda súper, súper rico A mí me gusta ese tipo de sabores de comidas así, medias asiáticas, fusiones y demás cosas Bueno, y tenemos acá cinco cucharadas de maicena que esto lo vamos a agregar De todos modos, después lo que vamos a hacer Es mezclar Es mezclarlo Y una vez mezcladito con todo esto Lo que vamos a hacer también es pasarlo por maicena nuevamente para que tenga esa consistencia Para que quede crocante cuando frite Exacto, uno de los secretos justamente de esta receta es que queden crocantitos Y después para cuando hagamos la salsa Eso se impregne todavía más y cuando uno lo muera suene rico Bueno, entonces así bien mezcladito y todo Que se vayan a impregnar un poquito Lo pueden dejar reposando unos minutos si quieren Pero bueno, como estamos en televisión Vamos a hacer esto de manera rápida Dejamos la cucharita acá Y listo, agarramos los dos tenedores para darle mucho más rapidez Y si quieren ya los agarran a bollo Y los van mezclando Mezclando Ahí Bien rebozadito Ponemos más si quieren Y la idea es que queden así hiper mega blancos Ok, entonces mientras Andresito está haciendo ese proceso Vamos a presentarles la receta para que vayan anotando todos los ingredientes Para preparar el pollo agridulce necesitamos Un kilogramo de filetes de pechuga de pollo Una cucharadita de ajos picados Tres cucharadas de salsa soya Tres cucharadas de vinagre Un huevo Cinco cucharadas de maicena Y sal a gusto También una taza de maicena para panar Dos tazas de aceite vegetal para freír Dos cebollas blancas Dos pimientos verdes y rojos Y cuatro rodajas de piña Para preparar la salsa agridulce necesitamos Tres tazas de agua Diez cucharadas de azúcar morena Doscientos cincuenta gramos de ketchup Cinco cucharadas de salsa soya Una cucharadita de sal Una cucharadita de jengibre Ocho cucharadas de vinagre Y dos cucharadas de maicena Diluidas en un poco de agua fría Y ahí estaba la receta de nuestro querido Atres Barba Con su pollo agridulce Oye, qué bárbaro Qué bárbaro, no qué bárbaro Ya hemos terminado, ya desplazamos con maicena Ya está, ya estamos listos con la maicena La magia, la tradición nos ha ido un montón Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a fritar los pollitos Un secreto que me dio una de las más grandes gurús de la televisión Para saber cómo, cuándo el aceite está listo y a punto Es ponerle un palito de madera Justamente ahí en el medio Y esperar a ver cuándo empieza a brujar Miren, un tip bien importante Para que no se les cocine por afuera Y les falte todavía por adentro Es que el aceite tampoco esté muy, muy, muy caliente O sea, que lo vas a preír a fuego medio Exacto, a fuego medio Exactamente, ahí está Y luego lo que hacemos es empezar a colocar Nuestros pollitos ahí Uy, ahí está Perfecto Qué rico Lo vamos espaciando Vamos colocando Que nos cante una canción Que nos cante una canción Vos sabés que cuando yo cocino no canto Porque o me concentro en una cosa Hoy es diferente Hoy es diferente Porque mira la cantidad de admiradoras Las chicas que están ahí pegadas a la tele Ahí está Vamos a ver Bueno, generalmente yo escucho un poll más tranquilo Para relajarme Hoy estoy escuchando mucho a un cantautor Que se llama Carlos Varela Que tiene una canción que se llama Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la luna de tu mirada Y el mismo aire de mi retoño Algo así más o menos Qué bonito ¿Y cantas en la ducha? Canto en la ducha ¿Qué canciones te gusta cantar? En la ducha me sale lo Luis Miguel Suave, como me mata tu mirada Y estás más o menos A ver más que el sonido te viene al baño Uy, una amplificación total Exacto Y ahí uno se saca sus mayores cosas Señorita, te voy a pedir un gran favor Para que yo me vaya concentrando también en la salsa Y podamos hacerlo esto mucho más rápido Te encargo Claro Gracias que sí Cambiamos de lado, señoras y señores Y acá vamos a empezar a hacer nuestra salsa agridulce Aquí yo ya tengo 600 ml de agua que ha estado hirviendo Y voy a ir agregándole todos los ingredientes Tenemos azúcar morena Acá ya van a también tener ahí en pantalla todas las cantidades No se preocupen Pero vamos a ir agregando el azúcar morena Para hacer nuestra salsa agridulce Ahí está Esta salsa va a quedar pipí Ay, me encanta a mí la comida green Es riquininísima Mira cómo están quedando de doraditos Qué lindo Los pollitos Mira esa maravilla Los pollitos Y bien que la hayas puesto poco a poco Porque no hay que llenarlo, ¿cierto? Así es Para que la textura se quede así bien doradita Una cucharadita de jengibre Ay, qué rico que es el jengibre Oye, y sumamente saludable, ¿no? El ajo Totalmente Y vos sabés que para los cantantes Para los cantantes nosotros es importantísimo el jengibre Es descongestionante para las cuerdas vocales Tenemos acá ketchup Más o menos unos 250 ml de ketchup ¿Qué haces, digamos, para cuidar tus cuerdas vocales? Yo consumo muchísima agua Al día, por lo general dicen que hay que consumir unos 2 litros de agua Pero yo, francamente, me tomaré unos 4 litros Entre lo que voy al gimnasio y estoy tomando agua todo el día Hago constantemente ejercicios vocales Aquí tenemos vinagre Hago constantemente Exacto ¿Cómo son tus ejercicios? Cuando mi hijo se mata de la risa porque Ya está papá con sus sonidos A veces se copan y hacen conmigo Tenemos al Sazoya acá ¿Y se puede vivir de la música? Se puede Yo soy uno de esos De los que vive de la música Que peleó por sus sueños Y claro, no es un camino muy fácil Pero se puede ¿Siempre quisiste ser cantante? Siempre, siempre Siempre, siempre ¿Y tus papis qué te decían? ¿Te apoyaban? Mi papá, obviamente, me apoyó mucho más que mi mamá Porque mi papá también fue cantante Mi papá estaba en el libro de oro de don Armando III Él me... Él de cierta manera era como que se inclinaba un poco A que yo aprenda algún instrumento Pero tampoco fue que le gustó mucho Que me meta la música, ¿no? Porque sabía lo difícil que podía hacer Mi hermano también Mi hermano estuvo... En el rock De la época Cuando empezaron a salir Grupos como Dixie Como Lucas Él estuvo muy metido Igual en eso ¿Cuál era la canción de Dixie? ¿La que sonaba? ¿Cómo era la...? La creía en el amor simplemente Cerré las puertas de mi corazón Tuvo promesas con más dedicados Eso solo ocurre en la televisión Imagínate, yo era súper, súper chico Mi hermano me lleva como 11 años de edad Y después ya tuve el placer de conocer a Roberto Y todo eso Bueno, acá ya agregamos todos los ingredientes Y falta un gran detalle Una vez vamos rebatiendo Y vamos mezclando Le tenemos que agregar Maicena Una cucharada de maicena Que hemos diluido en agua fría Bien diluidita Es el secreto Porque si no se les va a servir Exacto Exacto Aquí ponemos la salsita La maicena La agregamos Y seguimos Y seguimos batiendo Hasta que se vaya agarrando La consistencia Exacto Hasta que espesa la cuestión Oye, ¿y alguna anécdota divertida? Uy, tengo varias Algo que te haya sucedido Así que nunca vas a olvidar Y que dices esto Si lo voy a recordar toda mi vida Muchísimas, muchísimas anécdotas Para el concierto de Los Enanitos Verdes Justamente Me tocó abrir el concierto Oye, se murió Se murió Marciano Una canción a ver de Los Enanitos Verdes No, Lamento Boliviano Obviamente Me quieren agitar Me quitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Y adentro hay un volcán De pronto voy a estallar Yo quiero estar tranquilo Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Y yo soy aquí Borracho y loco Qué lindo cocinar contigo Me estoy divirtiendo Nos estamos divirtiendo todos Por aquí vamos a terminar De freír esto Tú de preparar tu salsita Así es Y te cuento Cuénteme, cuénteme Que lo que voy a presentar ahora Es una receta deliciosa De los amigos de La Suprema Miren por favor Lo que viene a continuación Para ti Este secreto de cocina Hoy te enseñaremos a preparar Exquisitos tallarines a la carbonara Para hacerlos necesitamos una cacerola con agua Añadimos sal Aceite Agregamos 400 gramos de tallarines nido La Suprema Los dejamos hervir por 10 minutos Después los colamos y los reservamos con un poco del agua de su cocción Colocamos en un bol 4 yemas de huevo Añadimos sal Pimienta Mezclamos Agregamos queso parmesano Volvemos a mezclar Vertemos un poco del agua de los tallarines Y la integramos a los demás ingredientes En una sartén freímos tocino ahumado hasta que quede doradito Agregamos mantequilla Incorporamos una parte de los tallarines Mezclamos Agregamos el resto de la pasta Añadimos el preparado de las yemas Y mezclamos por unos minutos más De esta manera obtendremos deliciosos tallarines a la carbonara Para deleitar el paladar de nuestros seres queridos Y buen apetito con La Suprema El sabor de los buenos momentos Y ahí estaba La Suprema El sabor de los buenos momentos ¿Qué le pareció esa receta? Deliciosa Aparte yo soy amante de las pastas Yo sabes que entre la carne, el pollo y las pastas Ahí me encuentran a mí en la cocina ¿Qué te gusta comer así con pasta? Uy unos fettuccines O tal vez unos A mis hijos les encantan las corbatitas Y demás esas cositas así más chiquititas Porque les llaman la atención ¿A quién no le gustan los fideos? Entonces tienen que ser siempre de La Suprema Y te cuento que vamos a regalarte un pack lleno De productos de La Suprema Para que compartas con tu familia Bueno, miren lo que hemos hecho Mientras ustedes veían la receta de La Suprema Los pollitos han quedado así sumamente crocos Miran que delicia como han quedado Los hemos puesto también en un colador Para eliminar el exceso de grasa Y miren la salsa agridulce de Andrés Ahí está espesando Está quedando una belleza Ya saben el ingrediente secreto es la maicena diluida Como paso final para esto Y después la van revolviendo para que tenga esto Ahora que es lo que vamos a hacer Vamos a empezar a hacer ya Las verduras Las verduras Y empezar a... Pase señor nuevamente Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Me encanta cocinar en wok Porque uno porque tiene la profundidad Sobre todo porque uno Si se le escapa algo Es muy probable que quede ahí nomás Llegó el momento de ponerle un chorrito de aceite Así pero un poquito nada más Ahí está El ajo lo vas a poner ahora Lo ponemos exacto Lo esparcimos un poquito ahí para que quede este Le ponemos una cucharadita de ajo Y empezamos a hacer nuestras verduritas El ajo le da un sabor espectacular A todo Le da sabor a el ajo Y me encanta A todo A todo A todo A todo Y le ponemos Ponele todas las cebollas Todo el cimiento Nuestra cebollita Y me encanta porque después esto queda súper colorido ¿No? Sí Eso es lo bonito de la comida asiática ¿No? El color El sabor Exacto Vamos Le tiramos una buena fritadita a nuestras verduras Una fritadita leve ¿No? También para que no se Solamente queden crocantes ¿No? Así es Porque después obviamente ustedes tienen que entender Que esto se va a terminar de cocinar Con nuestro pollo Y con nuestra salsa también Con la salsa Claro Unos 5 minutos más será también Para que no se pase Le voy a poner un poquito más de aceite Un poquito más de aceite Claro Tú tienes que ir midiendo tu cantidad Ahí Le le esto Para que no se ¿Y tu esposa es celosa? Te cuento que lo normal Lo normal Yo en este tiempo también he aprendido a manejar estas situaciones De cuando vienen, me piden fotos Y construimos una base muy sólida de nuestro matrimonio ¿No? Y de ahí en más Yo me encargo de que la gente sepa que estoy casado Que tengo familia Y que estoy en una etapa en mi vida en la que Mi familia es parte de mi vida Y es muy importante Incluso en mis canciones ¿Y a tu esposa le has compuesto alguna canción? Sí, amarte es para ella A ver un pedacito de amarte Y voy a amarte Aunque me cueste la vida Y voy a amarte Voy hacia donde tú digas Y voy a amarte Y voy a amarte Pondremos la piña de una vez Pondremos la piña de una vez Ahí está ¿Te encanta la piña? Me encanta ¿A ti? Me encanta la piña Salsa, le vamos a agregar aquí la salsita Agarramos a cua Miren esa salsa ¿Quiere que te ayude? Por favor Apaga el pollito Ahí está De una vez le echaremos así Y le echamos ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está ¿Qué tal? Es mejor Miren esa belleza Y ahí le ponen el pollo Todo el pollito Y ahí le metemos el yopo Mirá ese yopo Cómo quedó Mirá ese yopo Cómo quedó Está fantástico Le ponemos todo el pollito Y señoras y señores Este es el paso final Y ahora ya lo mezclas Esto lo mezclamos Lo vamos a poner ahí Y después ya podemos servir ¡Ay qué rico! Y esto acompañado con un riquísimo arroz con verdura Que ya tenemos listísimo Para que ustedes puedan Sí, has traído un rico arroz Vamos a mostrarlo ahora Bueno, eso tiene una cara increíble Andresito, me encanta Cocinas muy bien Muchas gracias O sea que ahora vamos a emplatar Bueno, llegó el momento de emplatar Vamos a poner un poquito de arroz acá Nuestro invitado principal Nuestro pollito Le agregan un poquito de cebolita verde Para darle más color Andresito, te quedó sensacional Gracias Este plato Qué buena receta Espero de verdad que estén Ustedes siempre atentas A todo lo que hacemos acá Porque nuestros famosos Realmente dan todo de sí para ustedes Ahora sí Quiero que me sirvas a mí Claro que sí Y mientras lo haces Nos vamos a ir directamente Con este breve corte comercial Y volvemos enseguida ya Con la parte de la degustación Que es lo mejor Ven acá Estás pensando en emprender Y no sabes en qué Yo te recomiendo Que lo hagas con Seitu Cosmética Seitu Cosmética Es una línea totalmente Hipolegénica Botánica Orgánica Y libre de parabenos No es testeada en animalitos Y tenemos un portafolio De Cosmética increíble Pero sobre todo Un plan de compensación Un negocio A nivel mundial Con 46 dólares Vas a poder tener Tu propia página web Vas a poder tener Tu propio app Vas a poder tener Todas las entregas De los productos Que vendas A nivel mundial En la puerta De la casa De tus clientes En un flash Y sobre todo Vas a tener Un negocio independiente Que te permita Tener libertad Que mi marido no me mantiene Que el dinero no me alcanza Eso ya no va Estamos en la era Del emprendimiento En la era digital Y tú ya debes de estar Trabajando con Seitu Cosmética Bienvenidos al mundo de CAMSA Distribuidor exclusivo Para toda Bolivia De la línea Mave CAMSA es Líder en comercialización Y distribución Con infraestructura propia Y presencia estratégica En el eje troncal Desde donde nace la logística Y se extiende A todo el territorio nacional Multiplicando nuestras Plataformas de servicios Nos acercamos A nuestros clientes Por medio De nuestras tiendas Físicas CAMSA Y a través De nuestra novedosa Plataforma De compra digital Quiero invitar A todos los amigos De Cocinando con Sandra Que nos visiten En nuestras tiendas CAMSA Para aprovechar Las ofertas Imperdibles Que tenemos En los días Mave Donde ustedes Podrán Comprar Cocinas Refrigeradores Lavadoras Hornos Microondas O el aire acondicionado Que ya estamos Esperando Para estas altas Temperaturas Con precios Inbatibles Los esperamos Para comprar Al contado O con nuestras Campuotas Y si usted está En casita Y no quiere salir Porque hay mucho Tráfico O porque está cansada Ingrese a www.camsa.com.bo Compre De manera rápida Y segura Con entrega Gratuita Para lograr Un gran platillo Se necesita Una buena receta Tu toque personal Y los mejores Ingredientes Por eso te recomiendo Los productos Piller Porque la crema De leche repostera Y la crema De leche Larga vida Son productos Elaborados Cuidadosamente Que te otorgan Esa exquisita Cremosidad A tus postres Y recetas Favoritas No van a dejar Nada en el plato Porque cuando está Hecho con pil Se nota Estamos presentando Cocinando con Sandra Y aquí con nuestro Querido amigo Andrés Barba Un invitado de lujo Que nos ha preparado Este plato Que está Realmente fantástico Pollo agridulce Amigo Es espectacular ¿Qué tal? Tenemos que probarlo Y el desafío Es ahora comerlo Por dos palitos Esto si es lo más complicado Porque encima Con la salsa Se resbala Esto es pelote Pero a ver Vamos a ver Porque a vos te gusta El sushi Si me encanta Me encanta Vamos a ver Como lo hace Andresito Ahí muy bien Que tal está Bueno yo también Lo voy a probar Ahí A ver El arroz El arroz Es lo complicado Es espectacular Es espectacular Realmente Bueno El arroz Hay que agarrarlo así Mostrando Junto a una marca Con la que yo Vengo trabajando Y tengo una muy buena relación De sus productos A través de la música También voy a estar Para el 24 de septiembre Porque bueno Estoy en una etapa De mi carrera Muy linda Muy interesante Con el folclor Siempre me invitaron A hacer folclor ¿Folclor? Sí ¿Y qué tipo de canciones? Canciones tradicionales Aquí de Santa Cruz A ver Una canción Un folclor Justamente Esta última canción Que hemos lanzado Con letra De don Alfonso Moreno Gil Y la producción musical Y la musicalización De don Jorge Suárez López Habla sobre Cuanto queremos A Santa Cruz Dice Gritemos Gritemos A los cuatro vientos Y que retumban En toda América Y en el infinito Gritemos Gritemos Lo más fuerte Que se pueda Con nuestra voz Y sentimientos Santa Cruz Cuanto te quiero Justamente Es el video Que hemos presentado En el primer bloque Cuando le dimos La bienvenida a Andrés Bueno Está espectacular También el video Me encantó Nosotros nos vamos A quedar disfrutando De este pollito agridulce Y mientras tanto Les voy a presentar Este postre Porque después Tú lo vas a probar Claro El postrecito A Miren por favor Gracias Son los amigos de PIL Endulza tu vida Con las dulzuras Hoy te enseñaremos A preparar Una exquisita Choco torta Para hacerla Necesitamos Queso crema bonlé Dulce de leche Repostero PIL Batimos hasta cremar Y reservamos También utilizaremos Galletas de chocolate Las embebemos En café Endulzado Las acomodamos Adentro de un molde Cubrimos con la crema De dulce de leche Y realizamos La misma operación Cuatro veces más Terminamos poniendo Una capa de galletas Y refrigeramos Nuestra torta Para decorarla Necesitamos Chocolate Cobertura Semi amargo Crema de leche Repostera Bien caliente Mantequilla PIL Mezclamos Y así obtendremos Un riquísimo Ganache de chocolate Desmoldamos la torta Retiramos El papel cebolla La cubrimos Con el ganache Decoramos con la misma crema Que utilizamos Para rellenar Y le ponemos Un toque de color Con frutos rojos De esta manera Obtendremos Una deliciosa Choco torta Para endulzar La vida De nuestros seres queridos Porque cuando Está hecho con PIL Se nota Y ahí estaba La choco torta Gracias a los amigos De PIL Porque cuando Está hecho con PIL Se nota ¿Qué te pareció la receta? Deliciosa Aparte es súper sencilla De hacerlo Como para hacerlo En casa rapidito Así es Y lo mejor de todo Es que también Los puedes servir Los postres en vaso Como el que yo Te estoy sirviendo Para el postre ¿No es cierto? Después del almuerzo Te cuento que te voy a regalar Un pack de productos PIL Para que lleves a los chicos A casa Y bueno Ahora quiero que por favor Lo pruebes Y me digas Pero claro que sí Por favor Por favor No puede ser Miren 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 Esa cremita Esa cremosidad Queso, crema Dulce de leche Galletas de chocolate Una combinación perfecta Toda una tentación ¿No? Vale la pena romper la dieta Vale la pena romper la dieta Bueno Nosotros entonces Tenemos que despedirnos con Andrés, pero ha sido un placer haber estado contigo, y bueno, pero quiero que nos despidamos con un tema que a mí me encanta, que hace poco lo has lanzado y que mi hijito Martelito todo el día lo canta. No, contento la canción está teniendo muy linda repercusión, gracias a... ¿Y cómo nació esa canción? Nació literalmente de una charla en casa con mi esposa, de las muchas veces que hablábamos de lo difícil que es para las personas romper una relación tóxica y también lo afortunados que fuimos nosotros de encontrarnos, porque veníamos de relaciones así, ¿no? Y yo creo que esas experiencias y ese aprendizaje te da la oportunidad de ver en algún punto de tu vida qué es lo que realmente queremos para más adelante. Entonces no hay experiencia mala ni negativa, simplemente un aprendizaje. Entonces, me gustó mucho una frase que ella dijo, imagínate el valor que se necesita para romper una relación que es realmente difícil de romper. Y me atrapó la frase, después lo charlé con algunos otros amigos, me compartieron sus experiencias y un día me senté literalmente en mi mini estudio y empezó a salir la canción. No era la intención hacer una ranchera como tal, pero la canción cobró esa personalidad del acorde uno. Y de la primera frase que dice te confieso que a veces me desespero. Imagínate cuántas veces uno siente esas ganas de decirle esa desesperación, sí. Me desesperas, no encuentro la vuelta, ¿no? Y de ahí la canción fluyó así, tomó ese ritmo, se la presenté a mi productor en los Estados Unidos y él me dijo vamos a hacer algo bien, bien interesante y quedó esta ranchera con tintes urbanos pero muy de cantautor. ¡Ay, amor! ¿Por qué seguimos juntos? Bueno, para que se la dediquen a los tóxicos. Ahí está este videoclip, está espectacular. También lo encuentran en las redes. Y así nos despedimos con la ranchera de Andrés Barba que nos engalanó con su presencia y con ustedes será hasta el próximo sábado. Chau, Andresito. Chau, 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 chau. Nos quedamos comiendo postres. Está delicioso esto. Te confieso que a veces me desesperas y he pensado hasta en irme de aquí siempre explotas por cosas que no entiendo preguntarte es morir en el intento Quizás no necesitas compañero Por eso estar contigo es un error Parece soy adicto al masoquismo Tal vez esto no tiene explicación ¡Ay, amor! Amor ¿Por qué seguimos juntos? No lo entiendo ¿Será que el sentimiento es más intenso? ¿O es que a la soledad le tengo miedo? ¡Ay, amor! Yo sé que debería alejarme Tú a mí no has sabido valorarme Mejor es que me vaya cuanto antes Pero es que aún no tengo el valor Y a su salud Aquí su amigo Andrés Barba Ya he intentado desahogarme en el alcohol Entre fiestas y buscando un nuevo amor Y entre más que trato siempre yo me quedo Porque es claro que me muero sin tus besos Quizás no necesitas compañero Por eso estar contigo es un error No sé por qué me gusta el masoquismo Tal vez esto no tiene explicación ¡Ay, amor! Amor ¿Por qué seguimos juntos? No lo entiendo ¿Será que el sentimiento es más intenso? ¿O es que a la soledad le tengo miedo? ¡Ay, amor! Yo sé que debería alejarme Tú a mí no has sabido valorarme Mejor es que me vaya cuanto antes Pero es que aún no tengo el valor Ay, 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 ay No tengo el valor Pero es que aún no tengo el valor Pero es que aún no tengo el valor Con el auspicio de PIL Porque cuando está hecho con PIL se nota Y la suprema El sabor de los buenos momentos Hemos presentado De semana en semana Cocinando con Sandra Llegarás hasta tu hogar Con deliciosas comidas Tortas y exquisitos postres Junto a sus invitados Aprenderás a preparar Todo esto y mucho más En Cocinando con Sandra Tú te divertirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!